Soñé una noche que era cazador, como una pobre angelica y fue mi suerte tan demasiado, con tan cuidado voy a empezar. La iglesia estaba llena de gente y con pandiles manaban luz, y se veía por todas partes ricas, cortinas de caje azul. Al lado estaba mi gran familia y la familia de mi mujer, y al otro lado los invitados y los padrinos del pueblo aquel. Y por la hora del sacerdote, nuestras dos manos quiso enlazar, como la bella estaba tan fría que al tiempo tuve que despertar. La vida sea la noche aquella, cuando soltero yo me encontré, y contemplando los hierros fríos, la mano helada de mi mujer. Bueno, cambiamos ahora de palo, por así decirlo. Salimos del romancero y nos vamos ya a las canciones del principio del siglo XX. Y entre ellas vinieron muchísimas canciones de Cuba. Una muy popular, hay también tres o cuatro versiones en toda Canaria. La que nosotros tenemos es particular, porque es como una especie de rumba, Carmelita, es polca también, o sea que una mezcolanza. La primera versión que nos dieron de esta canción, nos la dio una señora que se llama Fermina Ortega Sánchez, natural de Valsequillo, pero que lleva viviendo en Telde 50 años. Y ella la recordaba que su padre la había traído de Cuba. Después resulta que Maestro Pedro y Cristobito decían, no, eso se toca de otra manera, y la estamos tocando tal cual nos dicen ellos. Carmelita. Carmelita de mi vida, Carmelita del corazón, Carmelita de mi vida, Carmelita del corazón, Carmelita de mi vida, Carmelita del corazón, tu Mario Malgo en la cama, Tito aquí bailando sol. Carmelita de mi vida, Carmelita del corazón Tu barrio malo en la cama, y tu aquí baila con el sol A la pobre Carmelita se la llevaron anoche Y como era tan bonita, se la llevaron en coche A la pobre Carmelita se la llevaron anoche Y como era tan bonita, se la llevaron en coche La pedra saracocilla se estaba arrullendo un hueso Como lo encontraba tieso, le daba con la batilla La pedra saracocilla se estaba arrullendo un hueso Como lo encontraba tieso, le daba con la batilla Si tu suegra no te quiere, échale un hueso en el plato Mientras ella arrulló el hueso, habla con la hija un rato Si tu suegra no te quiere, échale un hueso en el plato Mientras ella arrulló el hueso, habla con la hija un rato Bueno, eso, recordarles que los bailes de taifa en ningún caso se hicieron nunca en plaza Que los últimos bailes de taifa del siglo XX Se hicieron en esa zona de cumbre, la pasadilla, cazadores, en la breña Hasta los años 70 Que se hacían verbenas también para la fiesta Pero las verbenas se hacían en la plaza Y los bailes de taifa se hacían en cuevas o en tiendas o en casas No se hacían bailes de taifa en plaza O sea que hacer un baile de cuerdas Bueno, vale, pero es que si no son verbenas Las verbenas sí, son de los años 60 50, 60, 70, 80 y 90 Y las que se hacen hoy en día Pero eso es lo que queremos demostrar Quizás con este tipo de cancioneros Que, bueno, una verbena es una verbena Y un baile de taifa es un baile de taifa Vamos con qué ahora 15 años yo tenía Cuando Carlos a mí me habló Yo le dije que era niña Para consentir su amor Él me dijo que esperaba Un poco de tiempo más Pero que le diera el sí Aunque no fuera verdad 15 años yo tenía Cuando Carlos a mí me habló Yo le dije que era niña Yo le dije que era niña Para consentir su amor Él me dijo que esperaba Un poco de tiempo más Pero que le diera el sí Aunque no fuera verdad Yo le dije que era niña Yo le dije que era niña Más no lo que ven Mor failed En el tiempo más Como tú tiene La culpa No. De la muerte de mi madre Ahora me quedo solita Hasta que el mundo se acabe Ven conmigo Margarita, vente conmigo hasta Francia Que si te vienes soltera pronto conmigo de casa ¿Cómo quieres que yo vaya para esa tierra extranjera Donde no conozco a nadie de pena y de pesar duela ¿Cómo quieres que yo vaya sin la firma de un papel? Donde no conozco a nadie me puedes aborrecer Yo no te aborrezco a ti por otra que valga más Dame un beso Margarita de esos labios de colar Toma uno, toma dos, toma tres y toma cuatro Toma uno, toma dos, toma tres y toma diez Y si te parece poco contigo me casaré Toma uno, toma dos, toma dos, toma dos, toma dos Bueno, vamos con la hija de Doña Pancha Que también hay muchísimas versiones Nosotros la primera versión de esta canción La recogimos a una señora del Valle de los Nueve No, del Lomo Bristón Doña Felisa Medina Brito Tenía, cuando le hice la entrevista, 92 años Y murió de 101 Y nació en 1910 Y me decía, el 6 de abril de 1910 Nació esta mujer Y me decía que por los años 20 Sus hermanos que habían venido de Cuba Trajeron un montón de canciones Y que la hija de Doña Pancha que se tocaba Hasta en la fraternidad Bueno, pues, Doña Pancha La hija de Doña Pancha Bailando la rumba Se encuentra una cosita extraña Ay, zumba, que zumba Y en un baile Un bárgame Se cayó Se le vio Yo no sé qué La cinta de la cenagua Que ya tenía La fuerza de tanto baile Se le partía Y en un baile Y en un baile Se le cayó Se le vio El cigarro Ahí cae Doña Pancha Bailando la rumba Se encuentra una cosita extraña Ay, zumba, que zumba Y en un baile Un bárgame Se le cayó Y se le vio Yo no sé qué La cinta de la cenagua Que ya tenía Y en un baile 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 En un baile Y 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 en un baile ¿Qué hora es? Bueno, tenemos que dejarlo Porque esta gente Empiezan ahora a las nueve Con lo cual Para que les dé tiempo De poder coger Sitio Ahora toca Miguel Afonso Con una banda No me sé el nombre De ellos Pero Y tienen también Un cuerpo de baile Y demás ¿No? Van a hacer un espectáculo Bonito dentro De lo que es Fall Canarias ¿No? Agradecerles A todos ustedes Que estén aquí Que hayan Venido a ver Esta Esta parrandilla Los amigos De De la Iluminación y sonido Que siempre están ahí Y nos trincan Y siempre Por lo menos Nosotros Ya es Como si fueran Parte de esta parranda Pero llevamos 20 años Haciendo sonido Y tocando por ahí juntos Agradecerles eso Al ayuntamiento El que nos haya invitado Sobre todo A Fall Canarias A Miguel Afonso Y a todos los compañeros Que están viniendo aquí A bailar Y a cantar Con nosotros ¿No? Gracias Y hasta una próxima ocasión ¿Con qué nos vamos? Con Manuel Pues venga Manuel Bien Fíjate por hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!